Anzacs ha logrado permanecer en la escena musical durante varias décadas. Su álbum debut, Fistful of Metal, cumplirá en enero 35 años, tiempo en el que la banda se ha mantenido con una fuerte presencia en la escena del metal. Para Charlie Benante, su baterista, su éxito se debe a la honestidad que tienen con su público, pero también al buen trabajo dentro de la banda. Una banda tiene que fluir para poder permanecer en la industria haciendo música, apasionada y feliz, pero la gente también tiene que seguir viniendo a verte y escuchar tu música. Creo que si eres honesto con esa gente siempre estará acompañándote. ¿Qué es el músico? La evidencia de eso es porque algunas generaciones ahora se sorprenden por Anzacs, porque no eran tan viejos cuando vinieron por primera vez, pero ahora puedo ir a verlos, explica el baterista, quien volverá a México junto con Anzacs el 7 de octubre en el marco del Force Fest. Esto no significa que el rock esté muriendo, eso es imposible, es algo que nunca pasará. ¿Cómo podría? Se cuestiona el músico. Es como si dijeras que las películas de horror van a morir porque hay otros géneros que ahora son populares. No es así porque el público las sigue disfrutando tanto como escuchar a Akbar Radese en su auto. Siempre estarán ahí y pasarán a otras generaciones. Lo que ha pasado es que han surgido muchos géneros nuevos. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a combinar diversas formas de música? Yo creo que eso es lo que ha pasado. Si volvemos a los años 70s u 80s todo eran guitarras, música rock, pero empezó a tomar diferentes formas. Recuerda. Tan es así que para la presentación que darán en México planean algo especial. Vamos a hacer todo un set de canciones de Maná, Romeo el músico, quien promete un show lleno de energía. Tocaremos una hora, donde van a tener una emoción total, y donde nosotros daremos lo mejor que podamos. Concluye. Tocaremos una hora, donde van a tener una emoción total, y donde van a tener una emoción total.